Bueno, hace un momento hablábamos del caso Branco Marinkovic, nos explicaba Don Wilber Vilca todos los pormenores de una situación, reitero, muy delicada y que seguramente va a continuar en investigación. Pero Franco Albarracín, que está junto a nosotros en la Red X, decía ayer que incendios, extractivismo, como contaminación y persecución a defensores ambientales en Bolivia, es diaria. Es decir, esto no lo podemos negar y claro, se está viviendo una crisis ambiental en Bolivia hace mucho tiempo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué nadie puede reaccionar? ¿Por qué ni los mismos parlamentarios? No hablamos solamente del oficialismo, los de la oposición son muy pocos, contados con los dedos de la mano, que hacen algo. Franco, bienvenido, qué gusto. Asimira, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ver, Franco, hay un... Hay un... Desde... A ver, le voy a... Para que nos comprendamos mejor. Lo que dicen es que la situación en Bolivia es profundamente preocupante. El Estado debe dejar de perseguir a los defensores de derechos humanos ambientales, a menudo indígenas, e implementar leyes ambientales y cambiar la economía extractivista. Los derechos humanos dependen de una acción rápida. Bueno, ¿quién ha dicho esto? Estamos hablando de SR Environment, que nos va a explicar enseguida de qué se trata y quiénes son, por favor, para que todo el país lo comprenda, mi querido Franco. Con todo gusto, Casimir. Es muy importante el mensaje que acabas de leer. ¿Por qué? ¿De quién proviene? ¿De dónde? Pues es una oposición oficial de Naciones Unidas. El Twitter proviene del relator especial de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos. ¿Quién es esta persona? Esta persona es David Boy, canadiense. Una persona con mucho prestigio y legitimidad a nivel internacional. ¿Quién lo eligió? Pues le eligió el conjunto de estados que forman parte del Consejo de Derechos Humanos, la instancia más importante en materia de derechos humanos en el mundo. Estos relatores, en el ámbito del sistema de Naciones Unidas, son elegidos por el Consejo de Derechos Humanos en distintas temáticas. Por ejemplo, nosotros ya también hemos conocido la visita del relator hace un año o un año y medio, García Sayán, que también fue elegido por el Consejo de Derechos Humanos, pero no para el tema medioambiental, sino para ver el tema de justicia e independencia judicial a nivel internacional. También conocimos la llegada de Marcos Orellana. Él también es un relator, solo que no ve únicamente el tema ambiental, él ve el tema de desechos tóxicos y los daños que hacen a los seres humanos. Y así existen personas que son elegidas a nivel internacional que se encargan de monitorear y denunciar temáticas muy relevantes en el mundo. ¿Quién es David Boy? David Boy fue elegido por el Consejo de Derechos Humanos para que monitoree, investigue y denuncie las situaciones ambientales a nivel internacional. Entonces, es una autoridad muy conocedora del tema, es una autoridad con mucho prestigio en el tema y que representa, en este caso, a Naciones Unidas. Entonces, cuando David Boy, el relator sobre medioambiente de Naciones Unidas, dice que un país, en este caso Bolivia, sufre una crisis ambiental y que el Estado está persiguiendo a los defensores ambientales, es una posición de Naciones Unidas, es una posición del relator que es experto en el tema medioambiental. Por lo tanto, debe tener un impacto muy serio en el territorio y debería tener un impacto muy serio en las autoridades del Ejecutivo principalmente. Claro, porque, a ver, Franco, este informe revela que esto es lo más preocupante, que Bolivia es el tercer país que más devasta sus bosques tropicales en el mundo. Mira que ese dato yo no lo tenía. Este es un dato que lo vamos arrastrando desde hace muchos años, que así mira. Bolivia, lamentablemente, en los eventos, en los foros internacionales, lo vemos al vicepresidente David Choquehuanca, al presidente Luis Arce, hablar de la Pachamama, hablar de los pueblos indígenas, hablar del medioambiente, y sabemos que las cosas en el país son completamente diferentes, el discurso escapa completamente a la realidad. No lo digo yo, lo dicen los datos que tú ya conoces bastante bien, y esto vamos arrastrando desde los últimos años. Bolivia se encuentra, según muchas investigaciones, a veces en el tercer lugar y a veces en el segundo lugar, de los países donde existen más incendios y donde existe, sobre todo, mayor deforestación. Es más, si tomamos en cuenta el tamaño del país en comparación con la cantidad y el tamaño de los incendios, muchos investigadores y expertos dicen que Bolivia incluso podría estar en primer lugar superando a países como Brasil en relación a los incendios. Entonces, la situación es crítica. Pero el mensaje de David Hoy, el relator de Medio Ambiente y Derechos Humanos, va incluso más allá. ¿Por qué? No solo hace referencia a los incendios, a la crisis ambiental en Bolivia, pero hace referencia a la persecución en contra de defensores ambientales. No nos olvidemos que la anterior semana en la Plaza Murillo teníamos, en el centro de la ciudad teníamos una protesta proveniente de comunarios de Totoral Chico. ¿Qué buscaban estos comunarios? ¿Qué querían estos comunarios? ¿Plata? ¿Querían algún favor político? No. Ellos querían que se les respete el territorio, que no les contaminen el agua, que no se les destruya las tierras, porque ellos viven de la tierra, ellos viven de sus cultivos. ¿Y qué es lo que está pasando en Totoral Chico, en la localidad de Acre Antequera? Una empresa minera, vinculada a la minería ilegal, está contaminando su agua, está contaminando su territorio, está destruyendo su territorio. ¿Y qué es lo que pasa cuando estos comunarios, con absoluta razón y legitimidad, comienzan a protestar de forma pacífica? Bueno, pues, son violentados, atacados por los mineros, los mineros provenientes de esta empresa que está vinculada con minería ilegal. ¿Y qué es lo peor? Que estos comunarios están desempeñando un rol de defensores ambientales, pero quienes lideran este movimiento pacífico de protesta para proteger, para luchar a favor de su territorio, del agua y medio ambiente, son mujeres, mujeres defensoras del territorio, mujeres defensores del medio ambiente. Y, en respuesta, los mineros, ¿cómo las atacan? Claro, las han atacado. Claro, nosotros hemos conversado, hemos conversado con ellas, hemos conversado con la abogada defensora de estas mujeres o de estos comunarios. Es algo totalmente inaceptable, ¿no? Ahora, claro, se continúa promoviendo el negocio de la agroindustria, Franco, cuando se sabe de la grave situación por la que estamos pasando. Se están devastando los bosques en nuestro país, la minería ilegal está por todos lados. ¿Y quién hace algo? Nuevamente te pregunto, Franco, a los que quieren hacer algo los persiguen. Entonces, ¿hay temor? ¿La gente no se anima a decir nada? Ayer hablábamos eso con la senadora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena. Justo nos decía eso, ¿no? Ella es una de las defensoras y dice, a mí, me amedrentan permanentemente. Tienes razón, tienes razón. Vivimos en Bolivia, en el mundo al revés, casi mira. Aquellos que defienden el territorio, el agua, el agua para la vida, para la salud, aquellos que defienden el medio ambiente, son los que son hostigados, criminalizados y perseguidos. Y los que trabajan con el extractivismo, los que destruyen el territorio, los que contaminan el agua, los que están vinculados, porque, ojo, esto es un dato, no de Franco Alvaracín, sino de UNICEF, que la minería está vinculada también con trata y tráfico, aquellos que promueven este tipo de actividades ilegales son los que tienen favores políticos, favores económicos. Bien, hemos perdido por un momento la señal. Ahí está. La estamos restableciendo, te nos fuiste por unos segundos, Franco. Mencionaba, Casimira, que estas personas que contaminan el territorio, que contaminan el medio ambiente, son los que tienen favores políticos, son los que tienen favores económicos. No nos olvidemos que estas personas pagan una miseria en términos de impuestos, regalías. Entonces, vivimos en el mundo al revés. ¿Y quiénes son, o deberían ser los encargados, justamente, de verificar, velar por esta situación? Instancias estatales, como el CERNAP. ¿Qué ha pasado con el CERNAP? Desde que llegó el presidente Luis Arce, apenas a un mes de tomar las riendas del país, comenzó un proceso de desinstitucionalización del CERNAP, del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, despidiendo a la mayoría de directores que ya iban trabajando durante muchos años y hostigando en términos laborales a los guardaparques por mucha experiencia. El CERNAP en estos momentos se encuentra completamente desinstitucionalizado, al extremo que ya no está desempeñando su rol de protector de las áreas protegidas. Los guardaparques tienen que desempeñar este rol de manera casi individual y heroica, porque no tienen el respaldo de su institución. ¿Qué pasa con el Ministerio de Medio Ambiente? Está lleno de personas vinculadas con la minería, y en algunos casos me atrevería a decir con la minería ilegal. Lo último que hace el Ministerio de Medio Ambiente es garantizar y proteger el medio ambiente, la naturaleza o a los defensores ambientales. Otras instancias, como la Defensoría del Pueblo, hoy he visto un tuit proveniente del defensor del pueblo, Pedro Calizaya, pero se ha tenido, y esto es muy importante, este tema de la persecución a defensores ambientales no es de ahora que se mira, es de muchos años. Pero ha tenido que pronunciarse primero el relator de Naciones Unidas, que se encuentra allá en Ginebra, para que recién el señor Pedro Calizaya pueda pronunciarse. Porque este tema de defensores ambientales ya lo hemos visto desde hace muchos años, hostigamientos, violencia, criminalización, campañas de desprestigio, y lo peor es que la mayoría son defensoras mujeres ambientales. Entonces, el tipo de hostigamiento que reciben va vinculado con la violencia sexual, va vinculado con el desprestigio, con el daño a su dignidad. Entonces, es mucho más grave. Y el defensor del pueblo ya debería haber hecho algo hace mucho tiempo. Pero ha tenido que esperar a que el relator David Boyd de Naciones Unidas, que se encuentra ahí a muchos kilómetros de Ginebra, se pronuncie. Y esto no debería ser así. ¿Qué está haciendo el viceministerio de Igualdad de Oportunidades, la señora Nadia Cruz, que también debería ser su obligación? ¿Qué está haciendo el ministro Lima? En lugar de ocuparse, de defender a los defensores ambientales, están ocupados de la persecución política. Importante. Muchísimas gracias, Franco. Vamos a tener en las próximas horas, vamos a intentar invitarla a la señora Nadia Cruz, ojalá al mismo ministro de Justicia, para que nos brinden alguna explicación al respecto. Ha sido un gusto. Gracias nuevamente, Franco Alba Racín.